Primero, necesitamos un evento histórico. ¿Quién tiene un evento? 11 de septiembre. Ok, ok. Mejor otra cosa. Hay que empezar con una persona. Robin Williams. No, pero en serio, amigos. En serio. Digan una persona. Robin Williams, el 11 de septiembre. Bueno, ellos ya dijeron. Démosle a las personas de este lado una oportunidad. Un lugar. Díganos un lugar. Las oficinas de Charlie Hebdo. Ya, en serio, señor. Solo necesito un lugar. Ferguson, Missouri. La cabina del German Wings. Listo. Escuché Starbucks. No, nadie dijo Starbucks. Ok, Starbucks. ¿Y quién está en el Starbucks? Bill Cosby. Son unos monstruos. Te estamos dando las herramientas. Te toca hacer la comedia.